Hola, soy Ricardo Vicenç, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica, y hoy hablaré sobre un tema nutricional que trata sobre la glucosa y los carbohidratos. Para empezar a hablar sobre la glucosa tenemos que hablar del sol, que es la gran fuente de energía del planeta. A través de la fotosíntesis de las plantas, la luz solar se transforma en glucosa. Glucosa es así, sol comestible. Es nuestro combustible o energía. Se encuentran los carbohidratos casi únicamente en alimentos de origen vegetal, como frutas, verduras, cereales y legumbres. La leche y los lácteos son los únicos alimentos de origen animal que contienen carbohidratos. Relacionado con los carbohidratos, la lactosa, el azúcar de la leche para ser digerida, necesita de la enzima lactasa, que disminuye en forma importante una vez que hemos sido destetado. Por ello, la leche es para un adulto de difícil digestión. Entre los llamados carbohidratos simples están la fructosa de la fruta, la sacarosa, azúcar de mesa, la lactosa de la leche y otras azúcares. Entre los llamados carbohidratos complejos están los almidones, los vegetales, los granos enteros, las arvejas y los porotos. Todos los hidratos de carbono son convertidos en el organismo en glucosa para ser utilizada como energía o para ser almacenada en forma de glicógeno en el hígado y en los músculos. Esta energía de reserva, el glicógeno, está destinada a un uso posterior cuando el organismo la necesite. La glucosa no utilizada se almacena en forma de grasa. Los carbohidratos son la principal fuente de glucosa, es decir, de energía o combustible de la sangre esencial para todas las células del cuerpo y la única fuente energética del cerebro y los glóbulos rojos. Cuando ingerimos más energía de la que necesitamos, buena parte de los carbohidratos se transforma y almacena como grasa en forma de triglicéridos. Los hidratos de carbono se descomponen formando glucosa y esto eleva el nivel de glucosa en la sangre. Entonces el páncreas segrega insulina para bajar el nivel de glucosa almacenada y almacenando la glucosa, la energía en forma de grasa y colesterol o dentro de la forma, dentro de la célula en forma de glicógeno o glucosa de reserva. Además, la insulina inhibe la transformación de grasa en glucosa o energía. Inhibe así que la grasa se queme o se pierda. Es entonces evidente que el exceso de grasa corporal está relacionado con el exceso de ingestión de carbohidratos y con el proporcional aumento de los niveles de insulina. A esta capacidad medible de los hidratos de carbono de elevar los niveles de insulina se le denomina índice glicémico. Los hidratos de carbono refinados a los que se le ha eliminado la mayor parte de sus elementos nutritivos para mimar el paladar como el pan y el arroz blanco tienen un alto índice glicémico. En el caso del pan y el arroz blancos casi el doble que el azúcar blanca y por tanto aumentan el peso corporal. El páncreas libera también glucagón, hormona cuya función es aumentar la glucosa en la sangre. Esto es que ayuda a transformar las grasas y la glucosa de reserva en glicógeno en glucosa o energía disponible. que ayuda a quemar esas grasas transformándolas en energía. Las comidas ricas en hidratos de carbono entonces aumentan los niveles de insulina e inhiben la producción de glucagón. Por el contrario, las proteínas disminuyen los niveles de insulina y aumentan el glucagón y por tanto contribuyen a quemar, a gastar la energía. Cuando los niveles de insulina se aumentan en forma constante, el páncreas se agranda hipertrofiándose. Esto da lugar a que las células grasas, las del hígado y las musculares se vuelven insensibles a la insulina y necesitan una cantidad aún mayor de insulina para hacer descender la glucosa en la sangre. A esto se le llama resistencia a la insulina. La consecuencia más común de la resistencia a la insulina es la obesidad y la diabetes tipo 2. Los hidratos de carbono y el aminoácido glutamina son combustibles imprescindibles para el funcionamiento muscular y cerebral. Cuando se consume hidratos de carbono refinados o en general exceso de hidratos de carbono, el páncreas produce igualmente mucha insulina, lo que da lugar a caídas abruptas de glucosa en la sangre por debajo de las cantidades mínimas, lo que produce un agotamiento abrupto, necesidad de reposar y de no realizar ningún esfuerzo físico ni mental hasta que se recuperen los niveles mínimos. Cuando esto se transforma en hábito alimentario, la hipoglucemia se hace crónica. Como la depresión es endémica, es fácil para el profesional confundir los síntomas de hipoglucemia con depresión y el sanactivo es tratado por esta última sin perspectiva de resolver estos síntomas que se van agravando gradualmente. La hipoglucemia puede estar agravada además por falta de cromo, manganeso y potasio. La persona percibe la carencia de glucosa y le asalta la necesidad de comer dulces, pasteles, chocolates o simplemente cualquier hidrato de carbono, agravando el problema convirtiéndose en un círculo vicioso. Los síntomas son nerviosismo, irritabilidad, cansancio, depresión y dolores de cabeza. Los intentos del organismo de equilibrar los niveles de azúcar en la sangre producen un síndrome metabólico que da lugar a un exceso de adrenalina y cortisol. A la inversa, como un aumento de la adrenalina y cortisol por estrés implica un aumento de gasto energético y por tanto de glucosa en la sangre. Por este motivo, hay un aumento de la insulina y con ello se produce o agrava la hipoglucemia. Es decir, el estrés agrava la hipoglucemia. Se deduce entonces lo importante que es consumir hidratos de carbono integrales, pan, arroz y fideos integrales, privilegiando aquellos que se encuentran en las frutas y verduras crudas y reduciendo al mínimo los cocidos, fritos y horneados. Si consumimos, por tanto, hidrato de carbono, debemos seleccionar aquellos de bajo índice glicémico, es decir, que producen un bajo estímulo del páncreas en la producción de insulina y así evitaremos en parte la hipoglucemia, la resistencia a la insulina y la obesidad y también los riesgos de enfermedades cardiovasculares. En 1992, el doctor Jenkins y sus colegas encontraron un descenso del 15% del colesterol en dos semanas y la insulina en 32% gracias a una dieta de bajo índice glicémico. El índice glicémico depende también de la velocidad de absorción. Los almidones cocinados se gelatinizan, dejándolos con mayor exposición a las enzimas digestivas. Así se absorbe rápidamente a través de las paredes del intestino delgado. Cuando se absorbe rápidamente, se produce simultáneamente un aumento superior de los niveles de insulina en relación a cuando ésta se absorbe lentamente. Por ejemplo, los fideos al dente tienen un índice glicémico más bajo que unos fideos recocidos. Lo mismo ocurre con las papas cocinadas con cáscara y frías, que tienen un índice glicémico inferior. Inferior a las papas cocinadas sin piel y calientes. Los productos de trigo procesado tienen un nivel de índice glicémico mucho más alto que los integrales. En la harina de trigo refinada es más alto que sin refinar. En esta última es más alto que en el trigo partido. Y en este último es más alto que en el trigo integral o de grano o grano. Cuanto más grande es la partícula, más bajo el índice glicémico. No existen los alimentos refinados en la naturaleza. La glucosa en los alimentos vivos, como la fruta, viene dentro de un medio natural complejo, junto con muchas sustancias que además de permitir digerirlos más fácilmente, como son las enzimas, están dispuestos en proporciones que nos benefician. Los alimentos refinados están desprovistos de sus elementos nutritivos. Son alimentos vacíos. El consumo de azúcar refinado reduce la absorción de calcio, aumentando los riesgos de osteopenia, caries, etc. La glucosa sobrante en la sangre tiene gran afinidad con las proteínas, recubriéndolas y produciendo un síndrome llamado glucosilación no enzimática de proteínas, o, esto se diría más fácilmente, caramelización de los tejidos. Esto da lugar a que las células de la defensa llamados macrófagos se coman esa glucosa, absorbiendo también lo que hay debajo, agrediendo al propio organismo como si fuera una enfermedad autoinmune. Dentro de los efectos está el deterioro de las arterias y, en general, tiene grave impacto en el sistema cardiovascular y renal. El azúcar se fija en el colágeno y la elastina, desencadenándose un proceso inflamatorio generalizado en todos los lugares del cuerpo donde esto ocurre. El consumo de hidratos de carbono refinados produce adicción, produce alteraciones a nivel cerebral y endocrino, generando un desbalance en todos los sistemas orgánicos. Se trata de una droga oficial, sin que siquiera se sepa que se trata de una droga que produce graves problemas de salud con una incidencia endémica mundial de gran relevancia, siendo responsable de la mayor parte de las enfermedades crónicas y disminución de la calidad de vida. Más allá del fenómeno de adicción que produce el azúcar y los alimentos dulces, la vida de una persona en el contexto urbano es, en general, poco gratificante, ya que de las 16 horas de vigilia, 8 horas se pasan trabajando frecuentemente en lugares no deseados, donde las metas tienen poco o nada que ver con la realización. La vida amorosa y familiar está poco relacionada con el placer. Los tiempos y los ritmos tienen poco que ver con la paz interior, etc. La autoexigencia, la presión y la vida poco gratificante, muchas veces con tanto dolor, tan alejada esencialmente de la vida, es condición necesaria para las adicciones, en especial para tentarse con endulzar un poco la vida. Gracias. Gracias.